Ay muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lástima que tú no sientas nada Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tú ya serías mi vida Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Tú me quisieras, yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Ay, muchacho, yo quisiera darte un beso Eres todo lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay, qué lastima que yo no te intereso Si tú me quisieras, yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo Ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo Ven pa' acá Ay, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo Ven pa' acá, ay, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo Ven pa' acá, ay, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo Ven pa' acá, ay, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo Ven pa' acá, ay, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá, muchacho guapo Ven pa' acá, ay, ven pa' acá Oh, oh, oh Ay, ven pa' acá Ay, ven pa' acá